hola a todos hoy os vamos a hablar de la honda cx 500 turbo si os fijáis aquí en el frontal pone turbo está escrito del revés y era para que se viera desde el retrovisor esto es como con las ambulancias en honda en los años 80 si veis una moto con las llantas doradas significaba calidad espera de lo mejor que existía vamos a verla en más detalle es una moto carenada ya la veis ahora que pone turbo por todos lados y es el primer modelo turbo que sacó honda la verdad que estéticamente bueno rompió bastante los moldes en una moto muy futurística además con turbo pues bueno ya la repera esta moto está repintada porque el dueño tuvo un accidente en la moto de origen son 50 caballos y el modelo turbo tiene 83 87 ahora no recuerdo bien la cifra el caso es que al ser de los primeros turbos este saltaba bastante bruto si os fijáis aquí el carenado está muy rectito sin embargo aquí tiene un salto esto es porque se cayó y eso entrando en una curva redujo de tercera a segunda y se le fue la moto entonces bueno esta unidad está repintada pero bueno está perfectamente restaurada lo bueno de esta moto es que es un dueño el kilometraje es muy bajito apenas 23 mil kilómetros os voy a enseñar el motor es de 500 centímetros cúbicos y en v el motor es tipo el de las moto gucci aquí tenemos una placa con todos los datos número de chasis etcétera el tapizado original todo honda esto también la hemos hallado café racer spirit los intermitentes todo es lo suyo la llanta trasera dorada como os comentaba por cardan el escape con su logotipo turbo una salida de escape un poco peculiar esto está cerrado si os fijáis sale por aquí por aquí y por aquí por tres tomas y bueno esta moto lo que os decía la moto nacional y se trajo a la península en el año 83 matrícula madrid y tenemos todo de origen total para sujetar el casco seguramente me pidáis arrancarla pero esto será en otro vídeo porque estas motos las tenemos bueno a disposición y se van quedando sin batería sería conveniente en tenerlas con un mantenedor o lo mejor sería incluso rodarlas de vez en cuando para que no se queden atontadas pero bueno con nuestro trabajo y el día a día la verdad que necesitamos sacar más horas aquí tenemos el grifo de gasolina está en on lo que ponen en off sería de la última vez que la arranque ya os digo el turbo es bastante cromañón no es un turbo que funcione muy bien y es muy bruto pero bueno la moto es exótica y son son motos que se buscan también había una versión en 650 si ésta tenía en torno 83 caballos la 650 llegaba a los 100 así que bueno mira otra pegatina consejos para la limpieza también había modelos turbo por si queréis informaros de kawasaki gpz una yamaha xj y una suzuki 850 que creo que se llamaba nx de esta última se ven muy poquitas era la que mayor cilindra tenía aunque la más rápida era la kawasaki gpz 750 turbo era un cohete yo no he visto el ninguna así que las he visto anunciadas en italia hay varias así que si alguien se anima a traer alguna de italia seguro que encuentra alguna buena unidad y nada eso es todo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo un saludo